La casa de Connie no fue lo único que se derrumbó al final de El joven Sheldon, también lo hicieron nuestros corazones. Y una escena en particular hizo sollozar a los fans. Los fans más veteranos de la serie derivada de Big Bang Theory saben muy bien que el show no tiene problemas para controlar la comedia a cambio de momentos sinceros y dramáticos. Pero no estaban preparados para lo que les deparó el final de la sexta temporada. Cuando un tornado toca tierra en Texas, la conmoción del desastre lleva a los dispersos miembros del clan Cooper a reconsiderar sus relaciones interpersonales y sus situaciones. Hay muchos momentos emotivos en el episodio, pero a los espectadores les impactó especialmente la escena en la que el patriarca de la familia Cooper, George y Missy, se reconcilian sobre su relación recientemente deteriorada mientras están atrapados en un arsén. Missy, que últimamente está pasando por angustias adolescentes, reconoce sus recientes acciones mientras George intenta consolarla. Tras la emisión del episodio el 18 de mayo del 2023, muchos fans expresaron en internet cómo los hizo sentir esta escena y el resto del episodio. Un redditor escribió, Empecé a llorar cuando George y Missy se abrazaban al borde de la carretera. Resulta que no fue la única persona que derramó algunas lágrimas. Varios fans de la serie señalaron que les sorprendió lo mucho que reaccionaron emocionalmente a las escenas de unión entre George y Missy y al final de la sexta temporada en general. Creo que nunca lloré en una serie como en esta. El momento de unión entre Missy y George fue matador y luego la destrucción de la casa de Connie. Incluso los fans que no estaban tan entusiasmados con el episodio en general, encontraron el momento bastante convincente. Un usuario señaló, Realmente no me gustó que utilizaran por segunda vez un tornado para resolver los sentimientos de todos tras una pelea, pero lo hicieron tan bien como la primera vez. Lloré al final en casa de Connie y la capacidad de George para intervenir y protegerse a sí mismo y a Missy. Increíblemente entrañable. Se alabó especialmente la interpretación de Regan Reward como Missy, ya que los fans la consideraron el personaje más destacado del episodio. Aunque los fans de Reddit hablaron de lo mucho que les gustó el emotivo momento entre padre e hija, otras partes del episodio salieron a relucir en las conversaciones. Se habló de la destrucción de la casa de Mimo y de la química en general de los miembros del reparto, así como de las inesperadas acciones del pastor Jeff Difford, a menudo turbio y condescendiente. En lugar de delatarla, mantienen los labios sellados sobre la sala de juego que Mimo regenta dentro de la lavandería, en gran parte debido al destino de su casa y a la traumática experiencia que acaban de sufrir en forma de tornado. Un usuario de Reddit describió la inusual decisión de Jeff como uno de los mejores momentos del final de la sexta temporada, mientras que otro cree que fue un raro ejemplo de Jeff eligiendo su humanidad antes que su fe. Pero una persona no está precisamente encantada con la decisión de Jeff de cuidar a Mimo y le reprocha su incoherencia escribiendo, ¿por qué no puede perdonar el pecado de que Georgie dejara embarazada a Mandy fuera del matrimonio cuando su primera esposa lo odiaba tanto y luego lo abandonó? En definitiva, el final de la sexta temporada de El joven Sheldon, un tornado, un vuelo de 10 horas y un anillo estupendo, no parece haber decepcionado a los fans de la serie.